Serenata en honor a la Inmaculada Concepción de María Sábado 4 de Diciembre a partir de las 19 horas Desde la Parroquia al Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección Habrá música, representaciones artísticas y temas de formación Todas las actividades se realizarán a puerta cerrada Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la Santidad